¡Ah, con guitarra de nuevo! Hola, Soli. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Muy contento. ¿Sí? Sí, muy feliz. ¡Uy, qué temazo, por Dios! Sí. Voy a llorar con esto. ¿Sabés que cada vez que estoy mal... Probablemente yo también. Cada vez que estoy mal, que no me sale algo, que me vuelvo para el pueblo, me pongo esta canción a todo lo que da y me voy como llorando porque allá están mis viejos, ¿viste? Entonces es como que uno vuelve a la casa de sus viejos como... Nada, vos sabés que los viejos te van a querer. Es la canción. Claro, te quieren siempre. Sí, sí. Cuando te va bien o te va mal, no importa. Te quieren siempre. Mis papás, nada, para mí son todo. El cielo. Me enorgullece que él haya hecho su propia versión. Realmente nadie va a poder decir, ah, se parece a... No. Alex se parece a Alex. Y la verdad es que estoy feliz con eso. Me emocioné muchísimo. De hecho, no pude terminar de cantar porque cuando vi a Sole que estaba emocionada, llorando, se me pasaron un montón de cosas por la cabeza. Estar acá cumpliendo un sueño, pensar en mis viejos, en mi abuelo, en toda mi familia, fue muy fuerte. Hermoso, pero muy fuerte. Algo que no voy a olvidar jamás, jamás en mi vida. No sé cómo, no te puedo abrazar, pero no sé cómo agradecerte tú. Gracias, Soli. Perdón. Muchas gracias. Perdón, pero me llegas... Bueno, la verdad, qué decirte. Bellísimo, bellísimo, bellísimo. Me llegas por todos lados. No sé por qué lloras vos, yo sí sé por qué lloro yo. Tenés una manera de interpretar, de decir las cosas, de cantar maravillosa. Esta canción te queda perfecta. Te encuentro en esta canción. Bueno, yo trato de hacerlo mejor, obviamente. Y bueno, siento que es una buena señal, más allá de todo. Siento que lo cumplí, lo cumplí de nuevo, cumplí con lo que vengo a hacer. Y bueno, te agradezco de verdad, de todo corazón. Estoy sinceramente muy, muy agradecido. Si el artista no siente, no es artista. Así que ya lo sos. Son muy amables, de verdad. Gracias.